¿Qué representa para ti llegar a un club tan grande como lo es el Club América? No, bueno, la verdad que es una alegría muy grande, es un deseo, un sueño por ahí que todo jugador anhela de llegar al más grande, en este caso de México. Y bueno, son muchas sensaciones, muchos sentimientos, uno trabaja para esto y bueno, por suerte se me dio esta posibilidad que es casi única. Apoyándose mucho en el grupo, es un grupo que está acostumbrado a ganar cosas, que ya sabe manejar muy bien todos estos temas. Y bueno, con el apoyo de todos, con las ganas que viene uno de sumar, de seguir aportándole a este grupo tan ganador cosas mías, la verdad que creo que vamos a andar muy bien. Yo por ahí pienso que soy un delantero que si bien no soy por ahí la típica referencia de área, he convertido bastantes goles en lo que va en mi carrera. Y nada, soy un mix de esas dos cualidades, un delantero que puede ser referencia o no, pero bueno, con un buen promedio de gol. Bien, muy bien, la verdad que desde el primer día que llegué a firmar todo, me han tratado muy bien, todo el servicio que brinda América. Después conociendo a mis compañeros, uno mejor que otro, así que la verdad que muy contento por cómo me recibieron. Sí, sí, la verdad que es algo muy lindo jugar con jugadores de esa índole, de esa jerarquía, la verdad que a uno mismo lo jerarquiza. Uno se da cuenta cuando llega a un club tan grande de por qué los jugadores o los mejores jugadores están en ese club y bueno, hay que tratar de aprovechar en todo eso. Dar lo máximo lo voy a dar, eso no quepa en duda y bueno, después como te digo, con el apoyo del grupo vendrán los mejores resultados. Gracias. 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 Gracias.